Bueno, muy buen día con todos. Iniciamos hoy nuestra acostumbrada sesión del Comité de Seguridad Ciudadana. Y como primer acto, le vamos a pedir a la Secretaria General que pase lista. Señor Sergio Mesa Salazar. Señor Juan Briseño Pomar. Señorita Ilea León Gutiérrez. Comandante PNP Ildefonso Raúl Moncada Bagrieto. Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor José Fernando Carreras Arabia. Señor Juan Carlos Campos Ecle. En representación del Mayor Martín García Mersones, Teniente Miguel Salinas. Señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuárum, señor alcalde. Muy bien, con el cuárum de ley. Entonces, estamos nosotros ya con toda la actividad instalada. Le pediría al Mayor Briseño que nos dé cuenta de los encargos de la semana pasada. A ver cómo se han desarrollado, cómo esto se ha venido dando. Muchas gracias. Al coronel, discúlpeme, coronel, le he cometido... A veces lo subo también, a veces lo... Cuando le digo general no reclama, ahí se aplaude. Discúlpeme, general Inpector. Señor alcalde, la semana pasada, haciendo un resumen de la reunión, estuvo centrada en todas las actividades operativas y todas las ceremonias que se programaron, que fueron abundantes. Estuvimos desde el día viernes, la ceremonia en el Parque Leóncio Prado. Posteriormente, el sábado, el desfile, por la tarde, el Rosario por la Paz en Tarata y la procesión de la Virgen del Carmen. Y el día domingo, finalizamos con el Corso de Huón. Casi monográficamente, además de unas intervenciones de detalle que se produjeron, estuvo centrado los encargos en eso. Se realizaron las coordinaciones, se hicieron los operativos con los resultados que todos hemos podido apreciar. Las diferentes actividades se realizaron con normalidad. Sí tuvimos problemas de congestión de tránsito una vez finalizado el Corso de Huón y también algunos problemas de delitos contra el patrimonio que se produjeron, pero también, gracias a las acciones coordinadas con la policía, se realizaron también capturas. No solamente se produjeron hechos de esta naturaleza, sino que también se produjeron capturas. Eso fue, en síntesis, lo de la semana anterior. Recibimos también el encargo, la reiteración del encargo de efectuar las coordinaciones para la transmisión de mando, específicamente en nuestra área de responsabilidad. Tenemos dos hoteles comprometidos hasta el momento oficialmente, que son el Marriott y el Mirafuero de Espar Plaza. Ya se ha coordinado inclusive con seguridad del Estado también y se le ha ofrecido la posibilidad de que ellos instalen un servicio en nuestra central de alerta Miraflores para hacer, además del servicio físico, hacer el monitoreo por intermedio de nuestras cámaras. Eso ya está coordinado, ya han enviado personal para hacer las pruebas. También se ha coordinado con el área de la Municipalidad de Parques y Jardines, con el señor Roberto Manucci, y ya han hecho ya la limpieza y la adecuación de las áreas verdes para tener todo previsto para lo que va a suceder a partir de esta semana, señor Alcalde. Eso es lo que tenemos. Bien, nosotros tenemos dos actividades, una actividad que se está desarrollando, que va a durar 10 días, que es la actividad propiciada por el Ministerio de Comercio y Turismo, que es la que tenemos en el Parque Central. Yo quisiera que reforcemos nuestra labor de seguridad en la zona del Parque Central, porque como quiera que esto va a durar 10 días, está atrayendo a mucha gente. Son más de 400 expositores los que están llegando para poder traer todo tipo de manifestación artística y de artesanía que está vinculada con las distintas regiones, más de 20 regiones que están exponiendo. Obviamente esto tiene una finalidad de dar a conocer la calidad de los productos de estas regiones y además permitir la venta. Esto va a traer como consecuencia que venga más gente al Parque Central. Entonces, en estos días de fiestas hay que tener más cuidado. Y en paralelo hay también en el pasaje Porta una actividad con artesanos de chinchero. Entonces me gustaría que en ese sentido tengamos un poco más de control. Esto, aunque no lo he dicho, tácitamente tiene un pedido remarcado para la Policía de Turismo, pero sin perjuicio de eso nosotros tenemos la responsabilidad como seguridad ciudadana del distrito. Y también, obviamente, acá ya lo estoy mirando al comandante Moncada, él sabe que tiene que redoblar también esfuerzos en la zona. Mañana va a haber una actividad deportiva a las seis y media de la mañana. Partiendo de acá, un grupo de corredores van a salir, vamos a salir porque también voy a correr, para dar una vuelta que va a unir Miraflores con Barranco. Entonces, al igual que hace algunas semanas atrás, pediría también la asistencia, digamos, de la ambulancia en la zona y de repente el concurso de dos motorizados que puedan ayudar a que las cosas discurran sin problema alguno. Eso en cuanto a temas preliminares. No sé si algún miembro de la mesa quisiera comentar algo o dar a conocer alguna actividad. Sí, señor, al respecto, justamente, estaba pasando, estaba dejando pasar la primera etapa de dar cuenta de la semana anterior. Con esto de los eventos hemos coordinado y además, adicionalmente al servicio que pone la Comisaría del sector Serenazgo, la Policía de Turismo va a apoyar y ha reforzado y va a reforzar durante todo el tiempo que dure la actividad su presencia en los dos lugares, tanto en la actividad de Exhibe Perú como en la exposición de los artesanos de Chinchero. Eso ya estaba coordinado y también se recibió la comunicación, ya se dispuso ayer que estén los servicios para el día de mañana para la actividad deportiva. Muy bien, de acuerdo. Había una cartilla, coronel, que se iba a preparar para repartirse. ¿Cómo va el avance de ese documento? El arte final, digamos, no conozco la palabra exacta en el cual se incluyen los contenidos. Los contenidos tenían que, estaban terminando de efectuarlo en comunicaciones, el diagramación, el diseño de la cartilla. Eso estamos en coordinación, apenas esté listo, les alcanzo ya todo terminado. Va a salir en las dos semanas, esperamos antes de que finalice la primera quincena de agosto, estar entregando no solamente la cartilla de seguridad, sino también dos documentos internos de trabajo básicos para el desempeño del personal de seguridad ciudadana, que es el manual actualizado del procedimiento de los serenos y el manual disciplinario de este mismo servicio de aplicación para toda la gerencia de seguridad ciudadana. Esos tres instrumentos. Y se viene avanzando también con otro que habíamos quedado, que es el proyecto de ordenanza del consumo de drogas en espacio público. ¿Algún otro tema, coronel? No. Bien. ¿Cómo va el avance de las implementaciones que se estaban haciendo en Santa Cruz para la instalación de nuestro puesto de atención? Se han sostenido entrevistas con las personas que en este momento se encuentran ocupando el módulo. Ya el administrador del mercado ya obtuvo su conformidad para desplazarse hacia otro lugar. Solicitaron un apoyo en cuanto a la adecuación, una parte de obra de adecuación en los puestos interiores. Coordiné con Alejandro Moreno, que me ha mostrado su predisposición para apoyar, para acelerar el traslado. También se coordinó con las personas que estaban dispuestas a participar en la implementación, en la adecuación de los locales que quedarían. Hemos ido con el comisario y se ha ido también después a levantar un plano de los requerimientos mínimos. Ya se ha hecho un diseño de lo mínimo que se requeriría para que eso funcione. Y no sé, de acuerdo ya a la disponibilidad de los traslados, estamos calculando que antes del fin de agosto podríamos estar teniendo operativo ese módulo integrado de seguridad ciudadana de Santa Cruz. Si es que las cosas marchan como está previsto hasta este momento. Bueno, habría que ponerle un poquito de carbón ahí, Coronel, porque nosotros lo que queremos es tener una zona más segura. Hemos recibido muchísimos reclamos de los vecinos en el sentido de que Santa Cruz se percibe como una zona donde la seguridad ha mejorado, pero sin embargo están pidiendo que todavía se haga un trabajo mayor. Otra de las cosas que hemos nosotros percibido haciendo un análisis fuera del comité es que la zona, vamos a decir, si lo llevamos a la tradicional división de la zona 1, 2 y 3, la zona 1 del distrito está necesitando algunos ajustes. Sobre todo, ya lo hemos conversado nosotros en el lugar relacionado o referido al entorno de la Alianza Francesa, la Avenida Arequipa, Huacapuyana, un poco yéndonos hacia el Ministerio de Justicia por la zona de Tenó, todos esos lugares han reportado de alguna u otra manera algunos intentos de robo, de robo de autopartes. Entonces ese tipo de cosas no pueden darse. Nosotros tenemos que erradicar, tenemos que ir a un trabajo de victimización o de violencia o de delito cero. Ese es el objetivo. Entonces estamos detectando que hay un foco, hay gente que entra y sale muy fácilmente del distrito. Hay que verificar cuáles son estas salidas y trabajar más ahí. Y también dentro de las cosas que hemos podido ir viendo, y esto era algo que tenía la presentación que hizo el doctor Gino Costa, hay zonas un poco más definidas para otro tipo de delitos. La Aurora, aprovecho que aquí el mayor Aguilar, la Aurora es una zona donde siempre hay alguna tentación, no digo que se estén cometiendo, pero siempre hay alguna tentación de robos a vivienda. Entonces tenemos que reforzar el patrullaje, sobre todo en esta época que se viene un feriado. Ahora, fíjense que nosotros no nos vamos a volver a reunir sino hasta, me parece que los primeros días de agosto, porque viene el feriado de 28 de julio, ese viernes no nos vamos a ver, pero viene justamente esa etapa donde hay mucha gente que sale de sus casas, deja las casas protegidas, hay más afluencia de gente al distrito, van a haber actividades, va a haber cambio de mando, en fin, entonces tenemos que estar mucho más atentos. Me gustaría también ver cómo va ese tema del patrullaje integrado, qué podemos conocer de aquello que se está trabajando, coronel Briseño. Señor alcalde, con respecto al feriado largo que vamos a tener con ocasión de fiestas patrias, en coordinación con las comisarías se ha decidido poner en ejecución el mismo plan que se puso en práctica para Semana Santa, que nos dio los resultados que todos conocemos, que en su momento se hicieron conocer a todo el comité. Con relación al patrullaje integrado, se viene cumpliendo 7 efectivos por turno que están apoyando este trabajo, son 5 de la comisaría de Miraflores y 2 de la comisaría, perdón, 4 de la comisaría de Miraflores y 3 de la comisaría de San Antonio, y en las noches sí cambian las noches, son 5 de la comisaría de Miraflores y 2 de la comisaría de San Antonio. Pero están las 24 horas del día en esto del patrullaje integrado que se sigue. También lo que se ha vuelto a reiterar y que estaba un poquito que había, que ocasionaron comentarios de los vecinos, fue que habíamos bajado un poco la intensidad de lo que era el control de entrada y salida de los colegios. Eso se ha reforzado, se ha vuelto a incidir en el tema, y se está chequeando tanto los señores comisarios, han designado a su jefe de servicio de patrullaje para el control y los supervisores nuestros también están controlando hasta el momento. Lo que se ha observado es que por lo menos las actividades se están desenvolviendo en forma normal. También como es de conocimiento de todos los ciudadanos que lo perciben, gracias justamente a ese tipo de acciones, hasta el momento no hemos tenido ningún incidente de importancia que suelen producirse entre grupos de escolares al momento de la salida. No se han producido hasta el momento ninguna de estas intervenciones con la intensidad que se venían produciendo justamente gracias a eso. Entonces esas son las actividades que vamos desarrollando. También de otras que ya se han dado a conocer, pero que reitero, como que en el hecho de la zona de la Aurora, por ser justamente el tema que se ha señalado acá, un área residencial que tiene alta incidencia, por lo menos en intento y también en robos de viviendas, alta incidencia, digo, en relación a los hechos que se producen en el distrito, que son escasos, se ha dispuesto también un tipo de servicio especial que se viene ejecutando ya desde hace dos semanas, con personal de investigación criminal de la Comisaría de San Antonio y personal del servicio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que están realizando otro tipo de actividad más intensa para evitar que se produzca adicional al servicio de patrullaje y la presencia que tenemos. Muy bien, damos el saludo a la señora Ilea León, que se ha incorporado al comité. Y vuelvo a abrir la ronda de intervenciones libres. Si alguien quiere mencionar o decir algo, lo veo al señor Carrera que quiere levantar la mano, pero está con ánimos, ánimos levantando y manos. Sí, tengan todos muy buenos días. Efectivamente, señor alcalde, ante usted me dirijo a la mesa. Lo primero, lo primero. El día viernes no nos vamos a ver, es una semana muy larga. Antes que nada, un abrazo fraterno a todos, a todos mis hermanos de este comité, a todos los que nos ven en Miratv, una felices fiestas patrias. Nosotros renovamos nuestro patriotismo como peruanos. Me siento cada día más orgulloso, me siento más peruano, más miraflorino, y más que estoy en este comité con ustedes trabajando hombro a hombro por el bienestar de un distrito. Gracias, señor. Y también unos pequeños ajustes. Referente al puesto de Santa Cruz, una vez más, le agradezco a usted, señor alcalde, porque es un paso agigantado sobre el puesto que vamos a iniciar en Santa Cruz. Bien, usted lo dijo en su comienzo de campaña, y yo lo felicito porque ya estamos a seis, siete meses, y veo que estamos empujando el carro. 28 de julio, como delegado de las juntas vecinales y de los vecinos acá, yo le llamo a los comisarios, a mi amigo Segundo Salazar, de turismo, poner más ahínco. Tenemos un feriado larguísimo. Muchos de los miraflorinos salen del distrito, pero tenemos muchas visitas, tenemos muchas actividades, y los peruanos vienen a Miraflores. Entonces, en resguardo de sus pequeñas cosas, de su integridad física y otros, con esto no quiero hacer un alarde de cualquier inseguridad, les pido reforzar yo también ello, con más patrullaje. Últimamente he estado en las tres zonas, y he estado viendo un poco de carencia del patrullaje, la presencia policial. No quiero decir que no exista. Para ellos está la inteligencia, para ellos están las sus rondas, no quiero. Quisiera un poquito más aumentar, si es posible, en estas fechas. Al coronel Briceño, sobre el patrullaje de mis vecinos, del distrito, lo mismo, y también felicitarlo, felicitarlo porque el día de la actividad cívico-patriótica que tuvimos acá el día sábado, se hizo presente el equipo de seguridad ciudadana, muy positivo, lo felicito realmente, fue muy bien recibido por la ciudadanía, la presencia, y sobre todo de estas personas menos válidas, con capacidades, porque no son menos válidos completos, no tienen una gran capacidad, y los he visto trabajando. A usted, señor alcalde, le reitero mis felicitaciones por haber incluido a este personal muy activo al equipo de seguridad ciudadana. Eso era lo que quería contar con ustedes. Muy agradecido y muchas felices fiestas. Bien, muy agradecido. Yo quisiera aprovechar este espacio también para introducir una idea que deberíamos ir madurando. En los últimos días, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el concurso de las buenas prácticas gubernamentales promovido por Ciudadanos al Día. Si bien es cierto que no obtuvimos el primer galardón en la categoría en la que participamos, nuestra práctica de recibir a los vecinos fue tomada como una buena práctica gubernamental. Calificamos, pasamos a la final, estuvimos entre los tres finalistas y quedamos segundos. No ganamos, pero quedamos segundos. Y quisiera resaltar una noticia que hace la presidenta, o digamos la conductora, el personaje principal de esta ONG que se llama Ciudadanos al Día. En una parte dice, de otro lado, Beatriz Bosa destacó la evolución de la SUNAT y el desarrollo de la Municipalidad de Miraflores que ha vuelto a retomar temas dejados de lado anteriormente. Cuando a ella le entrevistan y dice esto, aun cuando no tengamos nosotros el palmarés del primer puesto, o el trofeo del primer puesto, por lo menos tenemos un reconocimiento para ese segundo lugar y una percepción de que vamos caminando por buenos caminos. Entonces, yo veo que hay muchísimas buenas prácticas que se están desarrollando de este Comité de Seguridad Ciudadana. Tenemos muchas cosas ya implementadas, como es el tema del patrullaje integrado, el tema de trabajo de estadísticas integradas, el haber generado también un nuevo mecanismo de comunicación, cuál es el uso de una cuenta en redes sociales como es el Twitter y podríamos ir pensando, y esa es la tarea que quiero dejar, cómo desarrollar una buena práctica conjunta que el día de mañana sea exitosa y que también sea esta práctica replicable en algunos otros lugares que nosotros las podamos mostrar y que esto eventualmente, más allá de que la hagamos ingresar a una medición de un concurso o no, sea una buena práctica que podamos mostrar que nació efectivamente y que la documentemos desde este Comité de Seguridad. Definitivamente vamos generando buenas prácticas, pero no las estamos de repente documentando como para presentarlas a una evaluación. Mi pedido es que hagamos esto, pensemos en qué buena práctica podemos implementar y sería muy interesante si hacemos una buena práctica conjunta. Policía Nacional, bomberos, seguridad ciudadana del distrito, vecinos integrados. Eso tendría una potencia que nadie percibe hoy en día. Ese día del concurso de las buenas prácticas tuve la oportunidad de conversar con algunos comisarios que también habían presentado sus buenas prácticas a nivel nacional y habían cosas bien interesantes. Y estoy seguro que nosotros como Municipalidad de Miraflores y como comisarías de Miraflores podríamos hacer cosas todavía más interesantes, más potentes y que puedan ser tomadas como un ejemplo y que sean replicables en otros lugares. Entonces, que esto nos sirva como una reflexión, pero que esa reflexión a su vez nos lleve a agudizar nuestra cabeza y a pensar en qué podemos nosotros trabajar como una buena práctica que el día de mañana pueda ser presentada y reproducida en algunos otros lugares. Muy bien, dicho esto, me gustaría saber si otra vez vuelvo a abrir ronda de intervenciones libres. Señora Ilya León, adelante. Muy buenos días, señor alcalde y todos los integrantes de seguridad ciudadana. También para reiterarle nuestro saludo por el Día de la Patria. También para felicitarlo enormemente de haber sido el conductor de esta reunión de seguridad ciudadana que más antes, como gobernadora, he visto que no se llevaba a cabo como debe ser. Bueno, reintegro esas felicitaciones y a todo lo que es, integramos este comité. Para decirle que la gestión que está haciendo usted, señor alcalde, no es para ponerle logros mucho, pero sí se ha hecho una buena gestión. Estamos en siete meses de gobierno municipal. Usted está en el cargo de alcalde y lo ha podido conducir bien. Y así creo que se va yendo avanzando lo que es seguridad ciudadana y como gestor también. En ese sentido, nuevamente reiterarle mis saludos y felicitarlo por el 28 de julio a usted y a todos los miraflorinos. Muchas gracias, señora Ilya. Gracias, señora Ilya. Esto me lleva a una reflexión muy breve, en realidad, que quiero compartir con todos en la mesa. Tenemos, con la de hoy, 26 reuniones ininterrumpidas del Comité de Seguridad Ciudadana. Y acá yo estoy también convencido de que nadie viene a calentar la silla, sino que venimos a pensar, venimos a evaluar y venimos en los momentos que tenemos que criticar, a criticar constructivamente ciertas cosas. También a felicitar, como es hace un momento lo que he escuchado, que es muy bueno saber reconocer cosas de avance. Pero básicamente tenemos un equipo de trabajo. Y yo quisiera pedirle a la cámara si puede ponchar a toda la gente que está atrás, que no están sentados en esta mesa, pero que son los que hacen la seguridad en las distintas áreas, que son las cabezas de las áreas, que son quienes se han sumado a este comité y que muchas veces en forma anónima no se les ve, pero que están trabajando día a día en las calles con su gente, con su personal, para hacer lo que nosotros tenemos hoy, una ciudad más segura. Definitivamente todavía tenemos muchas cosas por hacer. Hay que ser sinceros. Nuestra meta es delito cero. Todavía no la hemos alcanzado. El día que yo escuche que durante una semana, dos, tres, no pasa nada, bueno, me sentiré más tranquilo, más contento, pero no vamos a dejar de reunirnos. Seguiremos reuniéndonos y seguiremos coordinando. Porque esa es la idea, hacer de Miraflores un espacio cada vez más seguro. Fíjense, un factor común que nosotros hemos percibido y que todos ustedes también lo tienen muy claro en la cabeza. Miraflores es el lugar donde todos queremos vivir, donde todos queremos estar, donde todos queremos llegar, donde todos queremos buscar un restaurante, un espectáculo, ir a las playas. O sea, realmente, y esto lo he dicho en más de una oportunidad, Miraflores es una ciudad imán. Algunas personas no lo han entendido muy bien cuando yo lo explico. Pero es que es así. Hoy en día, cuando uno sale a algún lugar fuera del Perú, no te dicen el centro de Lima, te hablan de Miraflores. Lo acabo de comprobar en la experiencia de la semana pasada que yo estuve atendiendo una invitación para exponer sobre ciudades digitales y lo que estamos haciendo aquí en Miraflores. Todo el mundo conoce Miraflores. Todo el mundo sabe de Miraflores. De repente no tiene las características de dónde queda exactamente, pero la gente ha escuchado hablar de Miraflores. Y los que han venido al Perú pasan por Miraflores. Y curiosamente pasan antes por Miraflores que ir a lugares emblemáticos como Machu Picchu. Y esto que les digo no es una invención mía. La Arcomar recibe más visitantes que Machu Picchu diariamente, semanalmente, semanalmente, anualmente. ¿Por qué es así? Hay más facilidad, está más cerca. Y llega más gente, más turistas al Arcomar que a Machu Picchu. Entonces, tenemos una tarea también, cuando hablo de estas cosas, automáticamente me refiero a la Policía de Turismo, porque hay una gran tarea de cuidar a los turistas y cuidar a la gente que llega al distrito. Eso es importante. Tener en cuenta que nosotros somos, de alguna u otra manera, el epicentro de las ciudades, el epicentro de la cultura. La gente quiere venir a Miraflores, antes que ir a cualquier otro lugar. Por eso es que cuando nosotros medimos las incidencias en los temas relacionados con seguridad, definitivamente tenemos más mérito que otros distritos. Hay distritos que nadie los quiere ni siquiera pisar. Pero acá viene todo, todo el mundo pasa por Miraflores. Entonces, tenemos una doble, triple o cuádruple tarea, sin duda. Y para todos, porque también hay más riesgo de incidencias bomberiles. Pero, como siempre he dicho, mientras menos incidencias tengamos, vamos a ser más eficientes. Porque de acá tiene que salir un tema de prevención. Ser más eficientes en la prevención desde el Comité de Seguridad. Y esa es la gran tarea que nosotros tenemos. Y definitivamente, los grandes elementos que se pueden ir logrando es tener muy claro cuál es nuestro mapa del delito, dónde están las incidencias. Pero yo quiero pasar a otra etapa, honestamente. Quiero desde ya ir plasmando esta futura etapa. Así como hemos hablado hace un momento de pensar en buenas prácticas a nivel de seguridad ciudadana y que estas prácticas sean mostrables, replicables, y si Dios quiere el día de mañana, premiadas. Tenemos que comenzar a pasar a una etapa donde no solamente haya una suerte de cultura de denuncia. Que es importante tener la cultura de denuncia, porque cuando se denuncia, nosotros podemos recibir información y podemos armar nuestro mapa del delito y sabemos por dónde están las cosas. Deberíamos pasar un poco a pensar cómo podemos integrar nosotros a los ciudadanos que tienen algunos elementos en sus manos, como son los teléfonos celulares. Y qué hacemos con esa tecnología de los teléfonos celulares para poder integrar esto a nuestra seguridad ciudadana cotidiana. ¿A qué me refiero? Hoy en día, si yo hago una encuesta, estoy seguro que todos los que estamos acá tienen por lo menos un celular. Algunos tienen más de uno. Algunos tienen dos, tres celulares. Y verdad. Entonces, esto, el teléfono celular, debería convertirse en una herramienta adicional. No solamente llamar a la central, sino que el teléfono nos sirva para otras cosas. Ya nos está sirviendo a quienes tienen teléfonos inteligentes o quienes reciben internet en sus teléfonos, están recibiendo los temas de los tweets. Ellos mismos están enviando sus tweets a nuestra cuenta de arroba miraflores24h, etc. Pero algo más. Tenemos que seguir pensando. Y esa es otra de las tareas que yo quiero que el comité evalúe, piense, vea cómo damos un paso adelante con el uso de la tecnología a favor de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, acá veo tres computadoras, cuatro computadoras en esta mesa. Ahorita podemos estar nosotros conectados con el mundo exterior, recibiendo información, recibiendo mensajes, desarrollando cosas. Eso nos facilita la vida. Sin duda, nos facilita la vida. Entonces, hay que pensar cómo integramos, cómo facilitamos la vida del ciudadano para que la municipalidad sea más amigable todavía, la policía sea más amigable todavía, la seguridad ciudadana sea más amigable todavía. Fíjense, los serenazgos o la policía nacional que mejor espectados están, están acá, en Miraflores, de todo Lima. Eso no es casual, es por el trabajo. Entonces, todavía si pasamos, si damos un paso más adelante e integramos, no sé, pues, estoy pensando en voz alta con alguna idea de la nueva tecnología y hacemos que las personas se sientan más seguras, porque lo hemos dicho en más de una oportunidad, la seguridad básicamente es un tema de percepción. Cuando uno llega a un lugar y le han dicho, ese lugar es inseguro, ese lugar no ofrece condiciones favorables, mira las calles y encuentra que es oscuro, ve gente, digamos, en actitudes extrañas, eso va a acrecentar la percepción de que la zona no es una zona positiva. Si nosotros ponemos la tecnología al servicio de nuestros ciudadanos, la integramos a nuestros servicios de seguridad y generamos una percepción o damos una sensación positiva, eso nos va a ayudar también a tener una comunidad más tranquila, más segura. Hace unos días atrás, una señora me llama y me dice, tengo la sensación de que está sucediendo tal cosa en tal lugar, lo llamo al coronel, el coronel automáticamente atiende esta situación, explica los hechos, yo he conversado con la señora después y la señora me dice, nunca antes me han atendido también en Miraflores y nunca antes me he sentido tan seguro en Miraflores. Fíjense la diferencia en media hora. Media hora antes se sentía muy insegura. Media hora después, cuando se atiende a la persona, cuando se le explican las cosas, la persona queda satisfecha y con sensación de seguridad. Entonces, si esa acción la podemos replicar masivamente a través del uso de mensajes por texto, mensajes por Twitter, mensajes que estén explicando lo que estamos haciendo, creo que vamos a multiplicar nuestra posibilidad de tener una mejor percepción en seguridad ciudadana. Esa es una idea. Así como esta idea, pueden haber miles. Entonces, yo les pido que con todos los que hacemos seguridad que estamos acá, pensemos cómo integramos temas tecnológicos para poder justamente uno, explicar lo que hacemos acá, dos, dar sensación de seguridad, tres, darle comodidad. Por ejemplo, ayer estaba en el auto y escuchaba desde la central de alerta Miraflores, damos un anuncio de cómo está la situación del tránsito en tal lugar. Interesante. Desde ahí estamos poniendo a disposición de los vecinos de Miraflores y del IME en general cómo está el tránsito en determinados lugares. Eso es bueno, eso da sensación de que estamos aportando a la comunidad. Pero si esto lo aterrizamos a algo más concreto como cómo está la seguridad, en qué zonas estamos reforzando el trabajo o qué sé yo, cualquier mensaje o cualquier situación donde las personas también puedan sentirse integradas a esta red de seguridad en buena hora. Yo quisiera retomar también algunas otras prácticas antiguas de generar redes. Me gustaría que volvamos a generar redes por ejemplo con los lustrabos con las botas, con los taxistas, con la gente que hace el cuidado particular de los domicilios. Esto es lo que hemos denominado hace algún tiempo los círculos de seguridad. Eso también tenemos que retomarlo, que eso sea parte del trabajo que el comité vuelva a realizar. Entonces, ya como una tarea concreta, quiero que comencemos a explorar no solamente el tema de las buenas prácticas, no solamente el tema de la integración de la tecnología al comité de seguridad ciudadana, sino también la integración de los círculos de seguridad con los lustrabotas, con los taxistas, con los comúnmente conocidos como guachimanes o cuidadores de viviendas particulares, y así ir integrando a la comunidad de una mejor manera para que este comité no solamente quede con responsabilidades a nivel de los vecinos, de la policía o de Serenazgo, sino que se potencie mucho más. ¿Correcto? Entonces, ese tipo de iniciativas quiero que se traigan también al seno del comité de seguridad ciudadana. ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? Sí, por favor. Vamos a hacerle al mayor Aguilar que no ha hablado hace, no lo escucho hace dos semanas por lo menos, y después pasamos al comandante Moncada. Mayor, adelante. Gracias, señor alcalde. Ante todo, buenos días. Era importante lo que usted acaba de señalar, señor alcalde, porque nosotros como Policía Nacional nos sentimos comprometidos en la seguridad. pero el tiempo y comisario que hoy llevo en San Antonio me puede a estas alturas hacer un análisis. Este análisis sobre todo va a sensibilizar al vecino. El vecino común y corriente que muchas veces contrata los servicios de vigilancia particular. Sobre todo los fines de semana. hablemos de los descanseros. Estas personas son personas que de repente de un momento a otro buscan la manera de obtener un pequeño ingreso para su lógicamente para su canasta familiar. Pero de pronto nosotros desconocemos de qué clase de persona se trata, si tiene antecedentes, si tiene de repente algún tipo de necesidades que cubrir y lógicamente lo va a tratar de suplir mediante un acto ilícito. La comisaría de San Antonio al igual que de Miraflores estamos las 24 del día para conocer la inquietud del vecino. Solamente llámenos, llámenos, nosotros le vamos a dar los antecedentes, el nombre completo, su ficha RENIEG y quizás una recomendación para que ese señor pueda continuar o simplemente decirle que no necesitamos esos servicios, buenos días, buenas tardes, buenas noches y ver la manera de cubrir, de suplir esa sensación de inseguridad. Por otro lado quisiera aportar que en esta cartilla que estamos realizando la idea inicial era consignar información relacionada a los teléfonos celulares de los participantes directos en la seguridad. La Policía Nacional por las necesidades, por las múltiples necesidades que tenemos muchas veces integramos a nuevos efectivos policiales al patriaje motorizado y los celulares que en un inicio consignamos y ya no van a ser exactos. Actualmente hemos hecho una serie de modificaciones, una serie de mejoras, entonces pienso y creo que la cartilla debería estar sujeta a ciertas modificaciones en el sentido de que debemos contar con información fresca, que sea útil para todos los vecinos y cada uno de nosotros. Esa es la puerta que quería restar. Gracias. Bien, muchas gracias. Esto me hace, antes de darle el uso de la palabra al comandante Moncada, me hace pensar en algo que también podría ser parte de una evaluación y una tarea para mirar si lo hacemos o no y eventualmente después si llegamos a la conclusión de que sí, ejecutarlo. nosotros nos reunimos todos los viernes acá con mucho esfuerzo y además con mucho agradecimiento mío para todas las personas que están aquí pero qué tal si cada cierto tiempo hacemos un comité de seguridad ciudadana descentralizado y lo llevamos a los parques y comenzamos una vez al mes con un parque lo anunciamos y hacemos que la gente pueda llegar también para que participe y nos dé sus ideas podamos escuchar sus preocupaciones podamos explicar nosotros lo que estamos haciendo y que nos vean que estamos unidos fíjense esa es una gran fortaleza cuántas veces alguien dice no, yo soy de tal institución y tú eres de tal otra y no hay compatibilidad yo estoy muy contento cuando veo que de distintas instituciones encontramos el factor común para todos factor común yo puedo ser de A de B de Z pero todos estamos como factor común luchando por la seguridad ciudadana y por eso estoy seguro que nos van a reconocer y vamos a ser mucho más trascendentes de lo que ya somos entonces lanzo la idea y me gustaría que para la próxima sesión me puedan decir si les parece bien o no les parece bien o mejor dicho vamos a hacer una cosa antes de que esto se siga evaluando ¿quiénes considerarían que deberíamos hacer consejos de seguridad ciudadana externos y descentralizados que levanten la mano aquellos que consideren pertinente? entonces aprobado por unanimidad muy bien ya que está aprobado por unanimidad le vamos a y ahora sí formalmente dar el encargo a nuestro secretario técnico para que comience a pensar dónde es nuestro próximo comité de seguridad ciudadana descentralizado o externo hay que pensar inclusive si el día viernes a esta hora es pertinente o no de repente no porque mucha gente está trabajando están en otras cosas qué sé yo entonces ahí les voy a pedir un esfuerzo adicional porque si el coronel Briseño de la evaluación que hace conjuntamente con quienes se va a reunir llega a la conclusión de que el mejor día es el día sábado por decir algo voy a pedir un apoyo el día sábado si dice que el mejor día es el día domingo también voy a pedir un apoyo para el día domingo o el día que se vea que sea el pertinente porque la verdad la verdad que nosotros tenemos que ser muy generosos con nuestra entrega para construir seguridad ciudadana aquí en Miraflores entonces esa es una tarea interesante e importante que va saliendo como consecuencia de las reflexiones que tomamos esta mañana ¿algún comentario? por favor doctora Adela Juárez buenos días con todos ante todo bueno me parece una excelente idea señor alcalde la de hacer estos comités descentralizados uno porque entiendo que eso sería publicitado ¿no? porque sería algo muy novedoso creo que estoy segura que nadie ha hecho eso en ningún comité y tendría dos lados muy positivos uno en cuanto a los vecinos por cuanto les daría esa sensación de seguridad de saber que estamos trabajando por ellos ¿no? tratando de unir esfuerzos para lograr una mayor seguridad y por otra parte también alertaría a quienes tienen esa costumbre de cometer actos delictivos porque también se darían cuenta que estamos unidos contra la inseguridad y que no vamos a permitir que en el distrito entre gente a cometer actos delictivos ¿no? entonces sería un mensaje doble tanto para los vecinos como un tema de seguridad y tanto para las personas que cometen actos delictivos que vean que estamos dispuestos a no permitir este tipo de actitudes negativas ¿no? por el bienestar de los vecinos perfecto buenísimo me alegra escuchar que estamos todos sintonizados y que esto puede esto puede convertirse en una buena práctica de gobierno sin duda porque nadie la hace además y nosotros aquí en Miraflores nos caracterizamos siempre por hacer cosas que son pioneras y que después la gente las toma las replica y las hace suyas y mejoran en su entorno mejoran en sus prácticas mejoran en su conducta mejoran en todo lo que hacen en sus entidades me parece genial eso definitivamente podría convertirse en una muy buena práctica todos fíjense me gustaría que como parte de de esta decisión pensemos en que va a venir esto una vez al mes vamos viendo un mapa podríamos hacer un mapa de los distintos parques donde nos deberíamos juntar anunciamos con anticipación participamos todos escuchamos tomamos decisiones y nos ponemos al servicio yo sé que de repente si vamos a estar y acá les voy a pedir un poquito de flexibilidad si vamos a estar en la zona de Santa Cruz de repente el mayor Aguilar me va a decir oiga pero eso no es mi jurisdicción pues doctor estoy fuera de mi jurisdicción no un poco de esfuerzo y llegar ahí para que se vea la unidad o al revés si nos vamos a la zona de la Aurora de repente el comandante Moncadera me estoy metiendo en jurisdicción agenda también hay que mostrar la unidad para que se vea que todos estamos con esta actitud positiva y eso va a ser un mensaje para la ciudadanía pero también como dice la doctora Juárez un mensaje para los delincuentes acá se está trabajando ayer me decían o antes de ayer yo había estado en un programa radial y alguien me preguntaba cuántas multas habíamos puesto y les conté que había una cantidad a un grosso modo el señor Rubén Grillo trene mejor que yo la estadística pero grosso modo le decía que fotopapeleta 7 mil sanciones no de tránsito sino de transporte otras 7 mil más o menos llegan como a 15 mil alrededor de 15 mil sanciones es un número altísimo pero es que hay que estar poniendo sanciones para que la gente entienda dónde está o mejor dicho qué cosas negativas están realizando ya sea en transporte o en tránsito en el distrito entonces el conductor ya cuando no estábamos al aire me dice no, si esto se sabe los choferes lo comentan la gente dice y Miraflores se está imponiendo orden en las calles y quiero felicitarlo al señor Rubén Grillo por eso y a todo su equipo a toda su gente porque se va sintiendo definitivamente es una tarea pendiente y pongo un ejemplo muy simple cuando una persona tiene sobrepeso y está con sobrepeso hace un gran esfuerzo y comienza a bajar de peso al principio no se nota ¿no es cierto? al principio no se nota porque claro una persona con mucho sobrepeso habiendo hecho esfuerzo la cosa no se nota pero conforme va pasando el tema o el tiempo y sigue esta buena práctica al final dicen uy, ¿qué pasó? ya el sobrepeso desapareció eso es lo que tenemos que hacer regresando saliendo del símil y regresando al trabajo que tenemos nosotros que desarrollar en temas de tránsito transporte de vialidad movilidad urbana es un trabajo continuo que nos va a permitir a nosotros ser exitosos más adelante y en seguridad ciudadana también no podemos nosotros siquiera sentir que ya llegamos a una primera estación o una primera meta esto es un tema de todos los días continuo entonces hay que trabajar todos los días de esa forma de manera continua bien son casi ya las 9 de la mañana si alguien me había olvidado que el comandante tenía una intervención adelante comandante Moncada muy amable buenos días es algo muy corto simplemente retomando sus palabras con relación a la tecnología es bueno que se recalque por intermedio de los medios de comunicación que tenemos una comisaría virtual que está funcionando todos los días imprimo las denuncias bueno las que son denuncias realmente porque hay comentarios que no no merecen ser impresos se está atendiendo y se le está respondiendo a los vecinos en base a lo que se ha hecho y esta página es www.pnp.org.pe ahí pueden ingresar entonces la página de la Policía Nacional del Perú buscan lo que dice comisaría virtual .com puede repetirlo de una forma un poquito más pausada y mirando la cámara para que lo puedan captar los vecinos que están viendo la sesión claro la página es www.pnp.gob.pe al entrar a esa página buscan la opción que dice comisaría virtual dan un clic ahí buscan la comisaría de su distrito en este caso Miraflores o San Antonio de acuerdo a lo que sea y hay una opción para poner su denuncia virtual esta denuncia virtual debería ser ratificada para que tenga una validez 100% pero en el caso que no lo hagan de todas maneras estamos tomando en cuenta somos uno de los pocos distritos que se está haciendo también es bueno que eso se sepa tenemos destinado a alguien exclusivamente para eso muy bien está entonces gracias comandante está la Policía Nacional del Perú poniendo a disposición de los vecinos una práctica más positiva que es la posibilidad de utilizar las denuncias virtuales o la comisaría virtual como ha dicho el comandante Moncada es www.pnp.gop.pe de gobierno.pe entonces entrando a esa opción se puede llegar a la comisaría pertinente para poder interactuar virtualmente bien con esto salvo que haya alguna otra señor Fernando Carrera una consulta comisario en unos días atrás tuvimos un problema en mi zona y se tomó al ladrón pero la persona no quiso denunciar inclusive con el administrador de un centro comercial se tomó al ladrón pero no querían denunciar porque ya habían recuperado su cartera sabemos y conocemos los vecinos que es muy engorroso ir a poner la denuncia pregunta ¿qué hubiera sucedido si esta persona virtualmente con una laptop o un medio pudiera poner sus denuncias? ¿se abrevian los pasos? ¿sería mucho más rápido? se lo pregunto como vecino queda sentada ¿qué pasa con el delincuente en ese momento? ¿es válida la denuncia? un poquito más una vez yo abro la página veo voy a la comisaría de Miraflores o de San Antonio pongo la denuncia o el hecho que me ha sucedido lo puedo describir ¿no? lo describo ahora ¿qué ha pasado? tengo acá al al delincuente al supuesto ¿no? eventual eventual ¿no? este ¿qué pasa? un poquito más se podría proceder ¿qué pasa después de? adelante comandante si es que ha habido un robo por decirlo así o un hurto y tienen a la persona que lo ha hecho no sé ahora si se me escucha ya si ha habido un hurto un robo una sustracción de algún bien y el autor del hecho lo tienen retenido por decir en el centro comercial o en el interior de una casa lo que procede es llamar a la policía bueno o hacerle nada si es que es más más pronta su acción ¿no? y eso va a meritar que la persona que intervenga haga un parte o sea ya no habría necesidad de hacer una denuncia virtual si quiere lo puede refrendar dando más lujo de detalles sin acercarse ¿no? pero de todas maneras si ya ha habido una intervención sea policial o sea de ese ahora si no ha habido ninguna intervención de nada vale una denuncia virtual porque el fulano se va a ir no lo pueden retener mucho tiempo más que todo procede en los casos he visto más que todo problemas de turistas que denuncian que han sido víctimas de robo de cámaras de laptops de billeteras le han hecho el cuento con su tarjeta se las han les han dicho que no tiene no tiene crédito y le han devuelto otras cosas así que están sirviendo como una forma de referencia eso es lo que debe hacerse bien yo quiero terminar la reunión pidiéndoles además del esfuerzo que cotidianamente hacemos en temas de seguridad ciudadana que todo nuestro personal y cuando hablo de personal me refiero a todos los que estamos sentados en estas mesas cuando detecten algo sea de seguridad ciudadana o no que pueda contribuir con la marcha municipal que nos lo hagan saber quienes están más tiempo en la calle evidentemente todo nuestro personal yo paso por diversos lugares y siempre le pido al coronel Briseño que la gente cuando vea algo extraño que lo reporte y cosas extrañas son desde oiga ¿sabe qué? este he visto que alguien ha puesto un anuncio que parece no estar autorizado o la bandera no ha sido correctamente izada o estoy viendo gente que no pareciera ser que está autorizada para hacer tal actividad o estamos viendo un flujo inusitado de vehículos en tal sitio cualquier cosa que pueda llamar la atención o por ejemplo lo que sucedió hoy día que una señora llamó temprano y dijo hemos encontrado en la cuadra tal de tal sitio una tubería que ha reventado es un tema de sedapal pero lo podemos de alguna manera atender nosotros o lo podemos palear nosotros entonces con esto estoy pidiéndoles un esfuerzo adicional que no necesariamente está referido a temas de seguridad ciudadana pero sí un aviso para tener una mejor calidad de servicios por parte de la municipalidad de Miraflores es un pedido extra fuera de de agenda digámoslo así ¿ya? por favor creemos conciencia en cada vez que veamos algo extraño un tema que yo veo muchísimo por ejemplo hay algunos mendigos que no tienen donde dormir que andan paseándose por los por los acantilados y este muchas veces saltan de barranco a Miraflores o vienen o se van a San Isidro entonces si alguien los detecta avisen también porque esto no es lo que nosotros queremos en nuestros barrancos ni en nuestros acantilados tenemos que reconducir a estas personas a los lugares adecuados ¿correcto? entonces hay que crear conciencia en ese sentido creo que la señora León tiene algo que quiere compartir algo pequeñito usted va a ser la que va a cerrar la sesión entonces señora muy bien señor alcalde es lo siguiente acaba de hablar usted sobre lo símbolo patrio que es la bandera nacional los domicilios tienen que tener una bandera de roja y blanca no con escudo yo veo en el distrito de acá de Miraflores lo ves muchos vecinos que tienen bandera con el escudo yo creo que hay que llamarle un poquito la atención y decirle que cambien por la bandera roja y blanca eso creo que lo puede hacer serenazgo ya que pasan revisan eso se puede llamarle la atención usted sabe que hay una muy bien le agradezco por eso ese es un dato también interesante el otro día unos reporteros evidenciaron esta situación en la casa del presidente electo también que no está en Miraflores está en otro distrito pero fue una noticia dijeron presidente electo no tiene la capacidad por más presidente que sea poner en su casa una bandera con el escudo eso está reservado para las entidades oficiales públicas del estado si alguien ve eso también por favor avise para poderlos para poderlos también reconducir en el sentido de que pongan una bandera adecuada bueno muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y desde ya un abrazo fraterno deseándoles unas felices fiestas y un feliz 28 de julio para todos muchas gracias gracias